Vamos a iniciar con la danza de Tonatiuh, esta danza es relativamente sencilla, lleva 4 tiempos en total, 2 de planta y 2 de flor, vamos a iniciar con el paso planta. Ese sería el paso planta, serían 2 tiempos, sería 1, 2, bien, ese es el paso, el toque sencillo. El toque sencillo solamente va marcando los pasos del danzante, después un adorno se lo puede hacer, este tipo de redoble, hay otros más elaborados que podrían ser, ya lo vamos a ver más adelante, ahorita vamos a hacerlo despacio, va a ser... Ahora el paso flor es solamente marcar los tiempos, es... Vamos a tocar con las dos baquetas... También tiene algunas terminaciones, por ejemplo... Hay formas más elaboradas, por ejemplo... Cuando juntamos nuestras plantas y nuestra flor, va a quedar de la siguiente forma... Vamos a tocar primero despacio... Vamos a tocar primero la parte de la parte... Vamos a tocar... Vamos a tocar... Vamos a tocar... Vamos a tocar... Voy a tocar... vamos a tocar un poco más elaborado un poco más 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 más